Ay hermanas, miren ahorita les voy a platicar algo Miren nada más como vengo, es que tengo calor hermanas, pero no me quiero quitar el abrigo porque Ay si está haciendo calor y no quiero que me vaya a dar en la pura espaldita de luchador que tengo Y tengo calor y luego yo me traje este abrigote y ay no hermanas Y luego ahorita les voy a platicar algo que está pasando aquí enfrente, por eso le puse ese título de ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahorita les platico, deje que se conecte más gente hermanas Porque pues a mi se me hace increíble que pasen todavía estas cosas hermanas Pero, pues si hermanas suelen pasar esas cosas de mujer Ay es que Ay déjenme apagar esto, espérame Déjenme aquí A ver si se conecta el otro hermanas, es que Ay luego les estaba platicando hermanas que a mi todavía se me hacen increíble cosas que pasan todavía Pero no tan increíbles, no me sorprende nada Pero este, y hoy no me peiné porque según la Sailor, según Me iba a quitar las extensiones, pero pues es que ya no coincidimos en horarios ni eso Y pues ya hermano, tengo que esperar así Y ni modo, a ver vamos a ver si ya se, ah ya, ya ya hermanas Voy a checar, somos 293 personas conectadas Lo que pasa es que déjenme les platico Es que este, pues ya ven que aquí vienen pues varios viejos hermanas Varios viejos vienen Y ahorita pasó un viejo hermanas Y pues sabe que me dijo Pero yo nada más le dije que pasó Y ya sabe que me dijo Pero yo no le hice caso Y se cruzó para allá enfrente hermanas Y se anda jalando el pescuezo Alganzo viendo mi cuerpo Y anda allá enfrente Y no se va a ir a Ay no hermanas Es que está con Así parece metralladora Como sacando balas Y le estaba platicando Porque ya nos contentamos yo y Miriam hermanas Y estaba platicando Porque ya se quedó El día siguió allá en En Saltillo Se ha de ver enamorado del viejo con el que andaba Le estaba platicando Y le mandé un video de una vez uno Que estaba aquí Este Acostado Ay hermanas Pero traía unas bien sabrosas Y yo lo grabé hermana Porque le dije Mira Cómo llegan los viejos Ay ese viejo ha de haber fumado Yerimua Por eso trae unas verdaderas Pero ahí estaba Y así está el día enfrente hermanas Viéndose y tocándose con mi cuerpo Ay no hermanas Pero miren No me da coraje que se toque Sino que se esté tocando Con mi Viendo mi cuerpo Y no me de nada hermanas Oyes no Es que eso no se vale hermanas La verdad Me mandaron un poquito Dice Vanesa Por ti Le meto al Yerimua Y lo hago a pelo Manda saludos a los closes Frins de Ni Ni Nigromante Saludos corazón Dice Hola Vanes Si estás haciendo Virual Un tiktok que te hice Con tu gemela Ariana Grande ¿Cuál será? Etiquétame mi amor Y ahorita voy y lo veo Pero ya muy grande Hola Vanesa Dice Hola Faltan dos días Para Tortura Omege ¿Qué es eso corazón? Mira el hombre Es que los hombres Ay no hermanas Ya me está dando mucho miedo Ese hombre que se está Este Dando su jalamento de pescuezo Allá enfrente Dice Hola Vanes No te ibas a operar Ese quien me iba Jesús González Por favor saluda a mi Amiga Bárbara Guadalupe Que está bien perreada Allá Y no puede Ni caminar De lo abierta Que le dejan Los Miami ¿A poco hermana? ¿A poco? Si muy entrona Y con lugar Ay me quedo friada Ay hermanas Yo tengo mucho calor Y no me quiero quitar De golpe la chamarra Porque siento que me vas a dar un aire En la espalda Y luego dijeras tú No hombre No te da Pues el pelo te cubre la espalda Pero hermanas La mera verdad Es que tengo una espalda De verdadero luchador Pero miren que calor tengo Que calor Que calor Pero que calor Que calor El que tengo yo Ay no Al hombre Sofía Que chula te miras hoy Tía Vane Mándame un saludo Saludo Sofía Vane Es tu cabello O es peluca No hermanas Es mi cabello Por el que lo tengo Bien perreo Es que les digo Que no me lo planche Porque hoy Según me lo iban Y me iba a poner una peluca Pero a la mera Ahora no Hermanas Miren Les iba a presumir Unas Este Cremas Que me mando Benjamín Miren Lo pueden encontrar En su Facebook En su Instagram Así miren Por si usted quiere adquirir Esas cremas Que son muy buenas Ahí les explica todo Déjense las enseño Hermanas Déjenme les digo Cómo se llama Se llama Benjamín Ruiz Se llama Benjamín Ruiz Y estas son las cremas De Benjamín Ruiz Miren Estas Se las voy a enseñar Una por una Hermanas Miren Este es Ay es que viene en inglés Hermana Pero es un refrescante Para la cara de Chava Usted rápidamente Ay si me voy a echar Un poquito Hermanas Pero déjenme ver Si es eso Ay no le sale Hermana Cómo no le va a salir Ahí está Si mi hermana Miren Ay huele bien rico Para que se me refresque El rostro de Chava Ay huele bien rico Hermana Miren Este es un refrescante Y me mandó cremitas Miren Nada más que vienen así Al rato las voy a sacar Miren Gelesitos y todo Vayan Se llama Este Ay cómo se me olvidó Su nombre Te los vuelvo a decir Miren Y él tiene un cuerpo Y un rostro Muy bonito Hermanas Benjamín Ruiz Se llama Benjamín Ruiz Ahí lo etiqueté En mi Instagram Hermanas Vayan a verlo Y van a ver Que tiene un rostro Bien bonito De verdad De verdadera muñeca Y está muy guapo Hermana Nomás que es mujer Ok Y miren Les voy a posar también La chamarra que me regaló Mi amigo Él también Estas chamarras Hermana se las pinta Atalía Atalía también le ha pintado Estas chamarras Él se llama Cristian Moya Cristian Moya Miren Ahí está Ahí está la icónica Miren hermanas El rostro De muñeca Mira Ahí está Hermanas Miren Y se llama Cristian Moya Ahí lo puede ver usted En Hola Hola ¿Cómo andan? Bien ¿Sí? ¿Andan joteando o qué? ¿Sí? ¿Andan buscando chacal o qué? ¿Sí? ¿Son jotas todas o qué? Todas ¿Todas? Vemos esa Vemos esa Ay no Pero esa es mujer Esa tiene panocha Esa es mujer Esa es igual que yo Mujer Mi amor ¿Verdad que sí? ¿A dónde van? ¿A cotorrear? Está bien Mi amor Está bien A ver cuándo me invitan a cotorrear Un día de estos Invítenme ¿No me invitan o qué? Sí No Ahorita no puedo mi amor Me pega mi esposo Pero un día que se duerma temprano Me voy con usted ¿Sale? ¿Eh? No Para lo peor del caso Es que no se duerme Ya lo hice venir cuatro veces Y no se duerme mi amor Tiene mucha pila Y mucha leche Órale Adiós corazón Bye Hermanas Ya que saludé a los muchachos Les vuelvo a decir que miren Es de este Cristian Moya Aquí está Cristian Moya Muchas gracias Cristian Moya Está hermosa Y me va a mandar también Unos zapatos de los Looney Tunes Hermana Porque él sabe que Y miren Me dio esta carta Miren hermanas Me dio esta carta Les voy a leer un poquito Que dice Querida Vanessa Espero que esta carta Te encuentres llena de alegría Y bienestar Quiero comenzar expresando Mi más profunda gratitud Por la luz que traes A este mundo Tu autenticidad Valentía Y humor Han tocado mi corazón De una manera Que es difícil de expresar Con palabras Y así dice Dice todo esto Hermanas Mira Cristian Moya Ahí está Gracias corazón Dejen la guardo Hermana Dejen la guardo Porque como es clarita Se me va a ensuciar Y no quiero eso Entonces déjenme la guardo Un poquito por aquí Un poquito por allá Y la guardo De mujer Y guardo esta cartita Y luego también les iba a enseñar Este que me regalaron Me han regalado muchas cosas De 4K Muchas Miren Hermanas Dejen el like No se hagan Y déjenme El poquibris Ah mira Es Arriba Arroba Uriel Guión bajo Gun Es de León Guanajuato Y él me regaló este Mira hermana Que lo hizo O más que no lo encontraba Yo ahora lo encontré Miren Unos labios Y cuatro caídas Ay miren Igualito Miren hermana Mira Expectativa Realidad Expectativa Ay el policía Deber dicho Este Ay ese que está haciendo Brujería O que Y el que hace Estas cositas Hermana Está en Instagram Como Arroba Uriel Guión Gum Así está Hermana Aquí me dejó Sur Este Ahí estoy Como chava Ahí está Hermana Ya lo voy a guardar Todo que vechi Lo guardo Y ya Ahora sí Hermanas Ya que posee Todos mis regalos De chava Ahora sí Voy a leer Llegando Y quitando El like Dice Sergio Vas a ver Sergio Ahora que llegue Tu padre Vas a ver Porque ya Ya estuvo Bueno miren Hermana Como estoy sudando Parezco un puerco Ay no Me voy a quitar Poquito esto Porque esto es lo que Me está haciendo sudar Hermana La verdad Espero que no me enferme Esperemos en Dios Que no me enferme Porque eso es lo que Me está haciendo sudar Como si está haciendo calor Miren La gente anda hasta En camiseta Y eso Miren Bueno Mira nada más Ay no Me da coraje Sudar Como una chava Déjenme lo pongo Un poquito Hermana Es que no me lo puedo Quitar del todo Porque si me da Sabe que Me va a dar Una pulmonía Esta muy de moda Prefiero mejor sudar La verdad Qué guapa te ves Hoy muestra tu outfit Ay hermana Vengo bien piruja Tengo hasta media Sira Vale ya me quiero dormir Ya apaga tu life No hermana Lo acabo de empezar Como quieres Vos duérmete Fernanda Amador Vane Donde compraste Tu abrigo De peluche viejo Fíjate que este Me lo vendió La vampira La vampira Mi Danielito Acherroade Dile a Cristian Si me hace una chamarra Igual que la tuya Cristian Estás aquí Pasa tu información Si ahí está en Instagram Así como Cristian Moya Ahí lo etiqueté En mi Instagram O en mi Facebook Este Danielito Él hace Y él vive en Nueva York Él vive allá Más fácil para ti Mañana Mañana Ahí va Mañana también Se me va a parar El tiki Se me va a poner Ay ya Es que me confundí Esta Una Dos Tres Mañana también Se me va a parar El tiki Se me va a poner Medio gandote El tiki Y toda la semana La te voy a marchar Como perra Pero solo si Trae cine Perreando Machín Machín Chin Chin Ya hermana Ya se la cante Porque ese rato Me dijeron Cántala de Dani Flow Ya se las cante Hermana Mi paisano Es de Guanajuato Dice Vanessa Felicítame Y canta Las mañanitas El 22 de marzo Es mi cumpleaños Y ese día Nacieron todas Las que Pirujas Hermana Todas No nada más yo Varias Varias Nacieron Vanne Deberías hacer Videos Maquillándote Como cuando Hacías show Caracterizándote De algún Personaje Ahorita Serían muy populares Y aparte Eres muy Perris Para eso Tienes mucho talento Silvia Ay si hermana Pero ahorita Como me traen Para arriba Y para abajo Ni tiempo Tengo Ya ves Como ando Hermanas Ya ves Como ando Ahorita Hermanas Llegué Temprano Pero estaba Aquí una Amiguita Y hagan De cuenta Que llegó Un Llegó Un extranjero Hermanas Hagan de cuenta Que llegó Un extranjero Y luego Mi amiga Me dijo Ay no hay Taxis No pasaban Taxis Hermana Y el extranjero Se le iba a llevar A su departamento Y me dijo Vanne Si nos llevas Tú y nosotros Te damos Lo del uber Y le dije Ay bueno Por la verdad Hermana Pues me dio Por llevarlos Hermana Me dio Como 600 pesos Y dije Ay bueno Y fui Los llevé Ya me vine Mira sin hacer Sin hacer nada Hermana Pero obviamente Si a mi me pago Así de uber A mi hermana La van a cuajar La verdad Pero mi hermana Ya venía Con el extranjero Como que la agarró Más para abajo Dice César Vanne Una escena Donde le mientas La madre A mi tía Sonia Pérez Por envidiosa Y malvibrosa Porfis Ay corazones Que primero Necesito saber Quién es Sonia Pérez No me vaya a ser La señora presidenta Ay no ya Me da miedo Ora loco Dice Franco Rey Para le puedes decir A Lalo Alias El Gigi Que ya se duerma Porque si no Se le va a aparecer La muñeca Chocorrolita Del Rafita Valderrama Dilan Vanesa Un día te vas a quedar Chispeada De tanta mamada Que dices cabrona Saludos desde León Saludos hasta León Hermana Ay no Se los juro Que quisiera meterme Como En agua fría Hermanas Para que se me quitar Este calor Yo no sé Por qué tengo Tanto calor O andaré muy caliente ¿Por qué tendré Tanto calor? ¿Por qué? No entiendo Por qué tengo Tanto calor Andaré muy caliente Muy ardiente Andaré hot Me hará falta Un palo Me hará falta leche ¿Qué me hará falta? Porque me siento Totalmente caliente Con este calor Tengo calor ¿Qué calor? Ay no Tengo bien ardiente Toda la panocha No hermana Se los juro Este calor Es insoportable El que traigo yo Ay hermana No mire amor Ay no Es que no No puedo No sé Por qué me dio Tanto calor Vanessa La chaqueta Está tan hermosa Como la chaqueta Que me hice Esta mañana Pensando en tu panocha Sudada De mujer Ay estás loco Bueno ahorita Si la traigo un poquito No ni tanto hermana Pues estoy aquí en la calle Nomás que Ay no Mira A ver No sé por qué Miren Hasta parece que me estoy bañando Así como ven Ahorita es cuando Salgo cuando bajo De los shows Sergio Vane Me puedes felicitar Y cantar las mañanitas Mi cumpleaños Es el 23 de septiembre Ay no manches Pero bueno Estas son las mamaditas Que te voy A dar a ti En ese Pinche pitito Que lo tienes Bien Ñejo Si lo tendrás Ñejo Hermanas Así empezó La Gilbertona Ay no Cállense En serio Y la La gallona Leonor ¿Quién es Leonor? Vane Mándanos suerte A mi amiguita Frida y a mí Porque mañana Tenemos examen Dice Daniel Kenneth Vanessa ¿Dónde andan Las otras secretarias? No sé hermana Les digo que yo No sé dónde andan Las otras secretarias ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas papi? Salúdame Vente ¿Así mamá? Pues así ¿Qué quieres? ¿Dale un beso al niño? ¿Sí? ¿De cachete? ¿Quieres darle un beso a mi pano? Chao Un besito a mi pano Chao No, ¿cómo crees que aquí Al aire libre No No, pues no Es en los curitos En los curitos ¿Cómo le harías? Sí, bien tronado Mi amor A mí me gusta bien tronado Si no, no No, pero aquí delante De la gente no Que van a decir Que soy una Una este Una pervertida No, mi amor No, no, no Tienen que ser allá Rejolados en oscuro Órale Claro Claro Claro, mi amor Para que la saludes de beso ¿Cómo nomás así? De besito ¿Cómo le harías? La mano se la llevo Ay, mi amor Pues ni manos Tiene pelos Tiene pelos Sí tiene pelos Pero manos no ¿Cómo ves, mi amor? Sí, órale Padre Nomás le soplas Como cuando le soplan A los culitos de las palomas Sí, órale Para adentro Mira Ay, mi amor Ya no le hagas así ¿Eh? Sí, viene Órale, pues ¿Ya vas a trabajar A las de abastos o qué? Sí Sí Ah, bueno Órale, pues Que te vaya bien Adiós Dice Hola, Vane ¿Cómo puedo saber Si soy tojo? Ay, hermana Pues ya te la comiste toda ¿Ya cómo vas a saber Si sí o sí? No, pues ya te la comiste Toda, cabrona Hola, Vane ¿Cómo puedo saber Si soy tojo? Diego Villegas Vane ¿Dónde está mi hermana La brita? Ni la extrañamos Pues se me acaba De salir de la bolsa Hermana Ahorita la traía Y dije Ay, ¿dónde estás? Ah, ¿dónde estará? Eh, sí se nota Que hace harto calor ¿Verdad que sí, hermana? No, se hace calor Mira, el muchacho Viene hasta en camiseta Yo con mi abrigote Pero es que cuando salí Pero es que cuando salí de la casa Hermanas Yo recién me bañé Y todo Y dije Ay, como que no quiero Que me vaya a dar frío Mejor me llevo el abrigo Porque, hermana Les voy a decir Una de las cosas A veces Uno puede decir Ay, no está haciendo frío Está haciendo calor Me voy así Pero, hermanas A veces por esos descuidos Este Es que luego Nos anda dando una pulmonía O nos andamos enfermando De gripo De tos De veras, eh Usted se cree muy pinche macho Muy joven Que Se la Pérez Prado Pero no, mija No, jamás Jamás Y ahorita en la actualidad Se está muriendo más La gente joven Que la vieja, eh La vieja dura hasta 100 años Si usted quiere Pero la joven Y a los 30 llega Cuando ya se está petateando Y todo le duele Así que usted sabrá Usted sabrá Para que luego no ande diciendo Ay, no Es que no estoy viejita Estoy joven Pues mira La viejita ya está Donde llegó Y la joven Ya viene a Chacosa, hermanas Por eso yo no más Les dejo al costo Muchas perras Dice por acá Ay, ¿quién es? Adiós Dice Cristian Saludos, van aquí Viéndote Ando pintando Y trabajando de madrugada Oye, dile a Rubén Valle Que estoy enamorado de él Y espero nunca se entere Rubén Valle Cristian Moy El que me pintó la chamarra Está enamorado de ti Y te anda buscando Cristian Moy Mi amigo Este Mi amigo De la verdadera Alma De mujer Ay Mañana también Se me va para El chiquito Te anda buscando Mi amigo Del alma Este Cristian Daniela Cherrueda Te anda Porque quiere que le pintes Un truco Un truco Un truco de chava Mándame saludos Dice Elizabeth Saludos Hola, van Y la bicha La andan dando servicio A la recepcionista del Ticuán Dile algo, pida No, no es cierto, hermana ¿Cómo crees que la bicha Va a hacer eso? Hola Mira, los muchachos Ya me saludan Ya me conocen, hermana Dice ¿A poco vas a estar En multimedia? Sí, hermanas Voy a estar como jurado En mitad y mitad Para que me vayan a ver Miren Es lo que les estaba Platicando ese rato Se va a empezar A las nueve de la noche Pero yo no sé En su ciudad A qué horas O en qué canal Se sintoniza Usted busque Multimedios Y el miércoles A las nueve de la noche El primer programa Del reality Mitad y mitad En multimedios Donde yo voy a ser jurado Entonces para que vaya Y me vea Y me eche por las Dice Vane Ya se fue el chaquetero Ya, hermana No, ahí está Miren, ya no se está Chaqueteando Pero les voy a Les voy a poner El celular así Para que vean Por eso estaba yo Así como que Miren, ahí está Y desde a qué hora Se está parado ahí Miren ¿Ya lo vieron? Y así está, hermanas Así está Ahí está Tocándose con su cuerpo Como piano embrujado Está Unas tocadotas, hermana Bien sabrosas Dice Stephanie Vane Salúdame Mi esposo José Armando Alias El Pando Dile que mandas Un beso En el Anastasio Te quiero mucho Trompuda Saludos corazón Y un besote En el mero Anacleto Tu gallina Leonor Ah, la traigo En la camioneta Hermana Ahorita se las traigo Espérenme Es que no hay nadie Con quien dejarle el celular Si no iba Se los traía Vane ¿Me puedes felicitar Mi cumpleaños Hasta octubre Pero de una vez Pirra Ay, mi hermana Están locas Si es su cumpleaños Hoy sí los felicito Si no hasta octubre Espérense hasta octubre Infórmese Dice Pirra Grita que andas Con la calocha El avión 4K Si hermanas Traigo calocha Traigo calocha Traigo calocha Calor en la mera panocha ¿Quién me sopla? Mira el muchacho Luego lo dijo yo Dice Que pague por verde impacto Dice Lore Vane Si ya no estás con Leo ¿Por qué Él está transmitiendo Desde tu casa Él se quedó A vivir ahí ¿O qué? No hermana Yo estoy viviendo sola En mi departamento Ya les dije hermanas Que ya Ya hermanas Miren antes No lo querían ver Fíjense bien Antes no lo querían ver Ni en pintura Ni que hablará de él Ni que platicara de él Ni nada Ahora que ya No somos nada Yo ya no quiero saber Nada de ese hombre Me lo recuerdan De Adrede hermanas De Adrede me lo recuerdan Ahí se ven los compas Porque ya no quiero saber Nada de ese hombre Ya no me interesa No sé dónde anda Que haga con su vida Con su cuerpo Con su alma Con su buche Con su lengua Y con su corazón En una palabra Todo su ser No me importa Hermana No me importa Entonces yo no sé Dónde anda Hermana La mera verdad Sabrá Dios Dónde anda Ay miren hermanas Me mandaron euros Jimena Obregón Me mandó 20 euros Y dice Hola mi Vane Desde las oficinas De Bélgica Me encanta tu persona Y ya varias de mis gallinas Dicen que te ves Bien buena Bendiciones De una hermana Colombiana Ay saludos Corazón Dios te bendiga Y este Pues que ganes Siempre mucho Hermana Para que me mandes Mi socorrito de mujer Que Dios te bendiga Siempre Vanesa Mándale saludos Desde León Díguanajuato Dice Alexia Belindius ¿Cuándo le volverás A hablar a la Paola Rojas? Nunca hermana Ahora entonces Ya no son amigas Pirra Dice automático ¿Quién hermana? Vane Puedes mandarle Un saludo a mi hija Soy Valentina Hoy es su cumpleaños Cumple 6 Ay hermana Feliz cumpleaños Cumple 6 años La niña Pero no le andes Dejando que vean Mis videos ¿Dónde vas mijo? Ya te vas a dormir ¿Dónde te vas a rejolar Para llegar ahorita ahí? Ahorita voy para allá Es un campito Dice Júpiter Tía Vane Dice que las sucursales De Apelo 4K en Tijuana Van a cerrar Porque la bicha Ya macheteó A todas ¿Qué mi amor? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? A ver dime Ah pues bájate Ven Es que estoy transmitiendo No El celular está para allá No vas a arrimarme El celular para acá Sí pero lo voy a Está para allá Tú vente por aquí Por la orillita Vente Ándale Ven mi amor No seas así Todas las secretarias Vente Mira te vienes por la orillita Te juro que no te grabo Tú te vienes viéndole en vivo Para que veas que no está No en serio No te saco Ven papi Ven acércate Ándale Que la van Mándame saludos A mis tías Marisol Y Minerva Que son bien jorgorosas Hijoteras Pero no lo quieren admitir Sí Sí son hermana Vente mi amor ¿Eh? Por aquí te vienes ¿Quién te va a ver? Exagerado Nadie te ve Yo no grabo a nadie Sin su consentimiento ¿Verdad que no muchachas? Ese viejo es raro ¿Cuál viejo hermana? Vente por acá No te vas a ver mi amor No te ves ¿Tu hermana me ve? Sí ¿Sí? Ay estás bueno mi amor ¿Cuántos años tienes? Te ves bueno A ver ¿Cómo se llama mi amor? Blanca Hola hola Blanca Te mando saludos de mujer Tu amiga Vanessa Labios 4K A lo grande Hasta Reynosa Ay me estás viendo hasta Reynosa hermana Te mando saludos Mira aquí está tu hermano Y siento que vas a ser mi cuñada Porque se ve bueno tu hermana ¿Eh? Tu hermano Tu hermano Te mando saludos de mujer blanca Ahí está corazón Dale pues mi amor Te vas con cuidado No te la jales mucho A mí mejor me los guardas Para hacer gárgaras ¿Sí o no? Adiós ¿Andas trabajando o qué? ¿Sí? ¿De Uber? Ah está bien mijo Que te vaya bien Dios te bendiga Dice Ay no que fio caso ¿Por qué Elizabeth? Saludos ayer Fui a las oficinas Pero no cobre Ay mensa pendeja No hermana Tienes que cobrar cabrona ¿Cómo que no vas a cobrar? No cobra hermana ¿Cómo te atreves? Dice Dijo la Paola Rojas Que quiere que le vuelvas a picotear Dice Gambiola Vane le puedes mandar un saludo Ay Llaman de saludos Fes Si ellos no me lo aprueban Primero están mis gordolobos Y pues no hermana Yo dije Órale Órale Y pues ya luego Les voy a presentar otro Ah ya ando ya viendo otro Otro Luego se los presento Hermana ya Si tampoco se les gusta Pues entonces otro Hasta que les embone Y les guste uno Ahí me voy a quedar Hermana Hasta le voy a pedir matrimonio Yo le voy a poner el anillo Dice A ver vamos a ver Vamos a checar Dice Vanessa Feliz Navidad Donde pasar Año nuevo Dice Sergio Ay cabrona Déjame llegar primero Aunque sea Semana Santa Hermana Y ya vemos Dice Vane Que bon Que Vane Que bonitas cejas Se te ven Hoy te ves muy perracía Hermana Ay Eso que vengo bien sabrosa Hermana Dice Jaja Dice Giovanni Beltrán Tía Vane Para que me alcanza Con 15 pesos Y una baja Una Barajita De Santa Lana Del Rey Uy hermana Nada más una sopladita En la nuca Para que te alcances A descansar Para que te relajes Cabrona A pelo Vanessa Ya tuviste cliente Dice Enrique Valentina Y Elizabeth No hermana Nada Está bien tranquilo Y luego con tus padrinos Mágicos Que nomás Están acá Que cague el palo Pues menos Muy bonito abrigo Gracias Y por qué siempre No te vas a operar Hermana Pues es que no Coincidimos los El cirujano Con el contrato Hermana Si no llegamos A un acuerdo Y pues dije Ay no Mejor no Hermana Mira por algo Pasan las cosas Hermana Que tal si ya me quedaba Tendida y en la plancha Hermana Uno no sabe Entonces pues no Hermana No llegamos a un acuerdo Que creen Que creen hermanas Ahorita Que significará Ahorita yo venía Caminando bien Perrucha Con todos mis regalos Y de tan perrucha Que venía No me fijé Hermana Y pisé una caca Una mierda Un excremento Pero estaba duro Y cuando lo pisé Se hizo aguado Ay hermana Toda mi zapatilla De mujer Se embarró De cagada Y dicen que cuando Pisas cagada Y no te fijas O sea Que fue sin querer Es porque un cuajo Verdaderamente muy grande Te viene Viene por venirte O sea que me va a llegar Un cuajo Y estaba muy aguado Pues ya me limpié Hermana Me quemé el zapato Ya me embarré La mierda por ahí Uy pero Ni modo hermana Pues es que No sé No sé si era De caca de una jota O de un perrito Que se cagó ahí O de un gatito Pues ya ni se sabe Hermanas Pero pues ya la pisé Hermanas Hasta eso no me llegó El olor tan gediondo Como que El que El que le echó la mierdita Pues si como que Come sabroso A ver Vamos a ver Quien está por acá Ya se empezó Otra vez a atorar Este Vane Mándame un mensaje A la chimuela No Ya se empezó A atorar otra vez Hermana Oye Vane Mañana me van a premiar Por ser un ejemplo católico Dice Víctor ¿A poco? Hasta agua venta Te van a echar en el tamarindo ¿Qué? Santiarámbula Tía Vane Entre más Niegues a Leo Más te lo van a estar sacando Pues que me lo saquen Hermana Pues ahora sí ¿De dónde me lo van a sacar? Ni de la panocha Me lo van a sacar Hermana Porque yo la verdad No sé dónde anda Dice Javier Vane En estas pascuas Lucha de mujer Ustedes son mis jueces Ustedes son mis jueces ¿Qué es eso? ¿Qué es eso hermana? Me apuñaló 40 veces y me dejó vivo, me ama Esteban Uy, te idolatra, ni sabes, ese hombre no lo tienes que dejar, hermana Porque ese hombre te quiere a muerte, hoy lo viene a muerte Vane, ¿traes crico en la cabeza o es caspa? ¿Dónde, hermana? ¿Pues yo con caspa? No, no tengo caspa yo, hermana O con las canas, ya ni sé, hermana Oye, Vane, ¿qué compañía de celular usas y cuánto le pones? Porque tus en vivos se ven bien claritos, ocupo esa información, por favor Pues yo tengo mi plan, hermana, yo pago 600 pesos de plan ¿A poco sí se ven bien claritos, hermana? Por lo que están diciendo que no, que me veo bien pixeleada ¿Quién te hizo, qué te hizo, Leo, cuenta o reinventa? Dice Gambiola Martía Vane, mándame saludos a Santo Coquito Que fue canonizada en CETI 59 como virgen de las enfermedades semanales Porque cada semana se enfermaba de algo Y la culera no quería ir a trabajar ¿A poco, Mar? ¿Qué ha pasado con la Mónica? Mónica, pues en León, Guanajuato, corazón Hola, Mónica 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 Se me antojó un vaso de leche con un pan Ahorita, antes de venirme para acá, pasó el señor del pan Que vende pan para diabéticos Y vende pan, este, integral Y le compré, hermana, le compré un pan Esoté así para diabéticos y un pan integral Y ahorita yo creo que me lo va a llegar a chingar con leche, hermana No me va a importar Vane, llévate a Leo a Japón Como Kimberly Irene se llevó a Oscar Demuestra que tú también mantienes al chacal Dice Javier Pues ahora que me mandes, hermana Pero a Leo ya no A otro, te estoy diciendo Dice Iván Luna Dejen el like, saludos desde Argentina, hermana José Ludeña Alejia Vane, ¿por qué no haces videos con la Vampy? Pues porque la Vampy no viene ya para acá, hermanas La Vampy ya no la he visto Ayer no salí a trabajar Y me dice vacía a la oficina para ir a verte No, yo estaba acostada, hermana Ya me estaba quedando dormida Le digo no, hermana Ella andaba de borracha con este Sailor en cabaret Le digo no, no voy a ir, hermana Y vos decís que ella no viene para acá Ella no viene Ya los hace allá por su casa Órale, vi que andaba transmitiendo con Sailor y las bla, bla Y es que andaban allá por Tlaquepa Que le quedaba cerquita a la Vampy Porque ya vive para de aquel lado hasta Tonala Hermana, parece que tienes caído el ojo Cuídate mucho del estrés ¿Cuál ojo? Alza la pestaña, corazón Es lo que me estaba viendo, mira Es la pestaña Porque luego se me caí de acá, de este lado Hermana, ya leí este Bendíceme ¿A dónde vas? Ven Vas a ver Tía Vane, la gente hizo el mismo con a Clarly Cuando ella aparecía en tu canal Y la gente tiene celos de usted ¿De quién? ¿Cuándo? De Citlaly Ah, de Citlaly Ah, mi amiga De Adrián Carla Paola Vane El 18, mi cumple Me canta las mañanitas El 18 de este Estas son las mañanitas que cantaba Ay, bueno, el viejo se está jali-jali ¿O no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Asómate Háblame ¿Quién eres? Ya salió, hermana Ya salió Ya salió Ahí viene Ahí viene, hermana No sé quién es Viene caminando Muy sigilosamente Dice Vane ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Vanessa, mándame saludos A todos los mañanes puñeteros De Sushi Bacón De Culiacán Bendiciones de Santa Lana Del Rey Hermosa Dice Fernando Bendiciones Van en el programa De mitad y mitad Te vas a coger a Chavana Ay, estás loca Pues si yo voy Este Yo voy a trabajar Hermana A ver a quién me cojo Mauricio Rodríguez Otro gato ¿Quién chifró? Dice Elizabeth Ora, loco Dice Pane ¿Dónde anda el fiolín enojado Peralta? Dice Alexis Ah, Cristian Peralta No sé dónde anda, hermanas No sé dónde anda Ay, ahí viene el muchacho Pero viene escuchando música Hermana Canta con texto Dice Elizabeth ¿Sabe quién es? Bájale la música, mi amor Para que no salga acá la música Es que se va a oír ¿Quién eres, papi? ¿Eh? ¿Qué andas haciendo? Pues yo que te estás a chaquete Chaquete allá ¿Por qué? ¿Eh? Te va a llevar la policía, mi hijo Pues ya nomás veo que estás Sa, sa, sa Te la vas a arrancar Papi, ya la has de traer bien roja ¿No? Dice que no, muchacho Sí, mi amor La vas a venir arrancando, ¿eh? O se te va a secar, ¿eh? Te va a salir un callo en la mano ¿Ya traes, callo? ¿No? ¿Andas buscando a la Gali o qué? ¿Sí conoces a la Gali o no? ¿Conoces a una que otra? ¿Conoces a una que otra? Ahí anda la Gali ¿Sí o no? ¿A quién o quién conoces, mi amor, de aquí? ¿A qué? ¿A qué? ¿Por nombres no te acuerdas? Ya en fin, nada vas a decir Ah, esa sí la conozco Esa no, da que sí, sí, ya O sea, le va a ver el culo Y le va a decir Ah, esa sí, esa no A ver, esa échamela pa' acá No la conocía Name sura Surname Vale, te hiciste el truco De los cachetes Bendito Dios Te ves más chavita Ey, me hice el truquito, hermana ¿Sí vieron ese truquito que hice, hermanas? La verdad, sí me gustó Pues ahorita ya sudé como una niña Pero sí, sí, sí me veía más mujer Hermana, no se les olvide Dejar el ahí a esas 1417 personas Que están conectadas de mujer Y, hermanas, mándenme el socorro Agüer Vane, ¿qué pasó con Leonada? Hermana, ya anda Pinches viejos raros Dice Mariel Hola, Vane Me puse extensiones de mujer ¿Qué le pongo para que me Para que permanezcan bonitas? Saludos, soy Camila Pues un tratamiento, hermana Yorta, ni me digas Porque no le he puesto tratamiento Hoy sí me lo puse Es que, ¿sabes qué, hermana? ¿Por qué no lo viajo? Porque es un pomo grande Y luego en el aeropuerto Nada más ya son de 100 mililitros Y si es grande Ay, hermana Te lo tiran a la basura O hasta le apachuran así Una vez en Cuando fui a Europa, hermana Yo no me acordé Mi hermano Julio me había regalado Un maquillaje tan bonito, hermana Y lo llevaba en la maleta de mano Y, ay, que me lo quitan, hermana Y que ir así Ay, me dolió tanto, hermana Hasta la panocha me dolió Bien feo Me dolió tanto Porque, pues, hermano Un maquillaje de esos No, ¿cómo te atreves? Vane, por favor, mándame saludos Soy de Cochabamba, Bolivia Dice Carlos Saludos Vane, que hagan un balalais En tu cabello de mujer Dice Anie Tía Vane Mándale saludos a mi amiga Talis Se Que todo sabe Y lo que no lo inventa Como quien y quien, mija Van a una escena Donde se le chupas Al señor que llegó No, no es un señor Es un muchacho ¿Cuántos años tienes, mijo? 20 20 años, hermana Trae toda la leche Adentro el muchacho Vájese, mijo ¿Andas sin caliente o qué? ¿Eh? Algo así Sí, vea Pues es que no vas a ser mi hijo Ya deja de andar chaqueteándote Ese Ese pedacillo Dice Solo Vanessa Saludos Saludos Hola Vanessa Saludos desde La Paz, Bolivia Dice Salazar Solís Hola bebé Vane Y ya no has ido a Chico Antrax A Chico no No he ido, hermana Desde la vez que me presenté ahí Sergio Daniel Dice Vane Es cierto que todos tus abrigos Están hechos Con los perrichis Que le rescata la Flow Flow Y tu verdadero apellido Es de Bill Ay, llora que como Cruela de Bill Tía Vane Nunca nos perdemos Tus en vivos Te amamos Mándame saludos Por favor a la familia Lizárraga González y Rodríguez Medina Besos de mujer Dice Fernando Lizárraga Besos Fernando Vane Ya no te juntes Con la Flow Flow En el video Donde despotricó Contra Saylor Dijo que te estaba Robando dinero Que te estaba robando dinero Y que eras Un alame Que y a ti Que Dice Leni Shorendi Saludos Abuni Darko Pelo largo Te hace ver Más gorda En serio Mi amor No, no No el pelo largo Así lo traiga corto Mediano Largo A mitad de espalda Yo estoy gorda Hermana No tiene nada que ver El pelo Mija Ya la que está Sabrosa Ya está sabrosa Saludos Pira Dice Adi Ortiz Vane Que estados De la república No conoces Si quisieras visitar Los cabos No los conozco Los quisiera visitar Que otro lugar Hermana Pueble Es que me gustan Mucho los pueblos Hermanas Uno o dos días Para pueblear Y conocer A ver Que Los cabos Que otra ciudad No conozco Hermana Pues que cuando yo estaba En la página Iba a muchos lugares Hermana A trabajar Les iba a decir Que Veracruz Bueno He ido Pero no lo conozco Bien Hermanas He ido Pero pues me Llegó a dormir Y a presentarme Y al día siguiente En ese mismo instante Agarrar maletas Y vámonos al aeropuerto No lo he conocido Y quisiera conocerlo Porque la verdad Cuando he ido Y voy en el día Se ve bien bonita La playa Se ven padres No conozco tampoco Las Tabasco Por allá Tampoco no conozco Buenos días Hermosa ¿Cómo estás? Dice Adrián Uribe Buenos días Adrián Uribe Bien Elisabel Leal Papá es papá Pues no Me encantas Bebé Dice Luis Albeto Gracias Bebé Mar Vane Si un día te quiero Mandar un regalo Así como maquillajes Etcétera Lo aceptarías Claro hermana Claro que si Ya me viste bien jodida Del maquillaje O que hermana No si me maquillaste Pero si hermana Si muchas gracias Hermana Tú mándamelo Todo lo que quieras Hasta si tienes marido Échamelo Luz María La paz La paz Tampoco no la conozco Y la paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Demos gracias al Señor Y todos los trucos Hermana Dice Vane Saludos a mi amigo Diego Que está sufriendo Por amor Por un chacal Mar Vane Danos tu Paypal Para mandarte el socorrito En mi otro canal De Agüita y Buenos Pensamientos Corazón Que se llama Vanessa Vázquez Labios 4K Ahí está mi Paypal Ahí me puede mandar el socorrito Pues para comprarme Un gramo de Yerimua Hermana Un gramo mi amor ¿Cuántos gramos? Uno Y nos damos un encerrón ¿Sí? Y ya Luego lo voy a decir Si está bien Y con ese gramo Y encerrándonos ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? ¿Sí? Lo que se ocurra Dibujar Cantar Bailar ¿Qué vamos a hacer? Es que me tienes que decir A mí para ambientarme Hola Vanessa Todos los días Pido a Dios Que te dé mucho éxito Salud, dinero Y belleza Pero veo que Dios No me ha cumplido Jaja Vas a ver Alejandro María Los padrinos mágicos Santi Tía Vane Que el chacal Se la chaquete En vivo ¿Estás loca? No ya el muchacho Ya no Porque está pasando La policía Se lo va a llevar La policía No mi amor Ya no estás haciendo eso Yo sé que se te antoja Mucho mi cuerpo Mis bubis Mi lengua Mi bucha Mi corazón Pero no hagas eso Porque te va a venir Llevando la policía Por andarte jalando La verga Viendo mi cuerpo Mínimo dame 200 pesos Y ahí te la jalas En oscuro Y ya te modelo Papi Pero así nomás Así te va a llevar La policía Y luego aparte Me da coraje Porque ni un billete Me avientas papi Jalándotela con mi cuerpo Dice ¿Qué pasó con Chimuelo Y Pamela? No sé Fíjate que tengo días Que no los veo Corazón ¿Tú no has visto Al Chimuelo Y a la Pamela? No ¿Sí los conoces? Sí ¿Qué han hecho? ¿Siguen de pareja o ya no? Ya no ¿Ya no? ¿Ya te diste a la Pamela o también no? ¿Por qué? Ay, ¿quién viene allá? Mis verdaderos maridos ¿A dónde van, mijo? Ya se van a descansar ¿Ya se van a descansar? ¿Vienen de trabajar? ¿A poco de qué te chambeas? ¿De albañil? Si ocupan uno Me dicen, mijo Yo también le hago A la albañilería Carpintería Soy plomera También le hago de todo Pues ya de puta No la armo, mijo Pues ya mejor de albañil ¿Sí o no? El cuerpo ya lo tengo ¿Sí o no, mijo? Mira, dices que sí, mijo Después de que digan No, te ves bien sexy Bien femenina Ay, payaso Vete por allá Ya no te quiero ver Dice Jaja Saludos a Bunny Darko Vane, ya hiciste la cruz No, hermana Se ve que está sola Las oficinas hoy están Las chicas de las vacaciones Dice Adrián Uribe Fíjate que ha estado así sola La oficina Ya tiene muchos días Que la oficina está sola ¿Por qué? No sé Porque ya las oficinas están solas Ya no Miren, desde que yo no vengo Hermanas Estas oficinas están solas Y es, hermanas Porque yo atraía la suerte De chava Ay, llora No, hermana Quién sabe Después de pandemias Estuvo sola Estas oficinas Vane, mi mayate Me invitó un café del Oxxo Y el otro día Me pidió prestado Las escrituras de mi casa No sé qué hacer Pues, hermana Este Empeña las Las escrituras Para que le des el dinero Ya después Con calma Saca las escrituras Pero no, hermana Se te va a ir el chacal Por perra Te ves hermosa Dice Elizabeth Gracias Vane Venite al sur Argentino Es muy lindo por acá Dice Isabel Ay, sí quisiera ir a Argentina Vayan saludos a Paola Tapia Dice ¿Qué labial traes, Vane? El 4 del Italia, hermana Es el número 4 del verdadero Italia Ahorita, hermanas Ese rato pasó Un moreno Que es de allá De Trinidad y Tobago Es de allá Y ese moreno Y ese moreno Se ocupa Pero, hermanas Ese muchacho Tiene un palo De este tama Es un palo Un palo Y pasó con una De aquí No sé quién sea Pero venía muy contenta Como que le dio Hasta para llevar Pero así, hermanas Es una cosota No la tiene gruesota Delgadita Pero así Así como usted Está viendo Ay, no, hermana Cuando la vi pasar Dije Ay, pobre mujer No se ha de sentar Si cuando Anteriormente A mí ya no me ocupa, hermana Pero anteriormente Cuando las primeras veces Me ocupaba No, hermana Yo nomás así poquito Y ya le decía Ay, no, no, no Ya No, hermana Porque sentía que me iba Y luego es que Él es de los que Ya cuando siente Así que se embonó Un poquito No, una vez Se me hizo así Ay, que me paró No, hermana No, ya no Evité Y se le salió Toda llena De que ya tique Sí, hermana Pues que también Para que anda Él también haciéndole así Vale, un tojo Me dijo que a lo mejor Ya no vendrás A Torreón Porque es un rancho Bien feo Por favor Di que es mentira Mar No, pues es mentira Hermana Porque a mí sí me gustó Torreón Este Ah, aquí me estaban diciendo Que negro del WhatsApp Pues algo así, hermana Algo así Y pasa Y ya pasó con una hermana Y yo me imagino Que Que pues ya la hizo feliz O van a ser apenas felices No sé Van a pedir al muchacho Que se la midan Y que él tenga más grande Se coge al otro Dice Ramiro ¿Aceptas, mi amor? ¿Sí o no? No la medimos Y quien la tenga más grande Pues se da un piquetito Gana el otro ¿Sí? ¿Sí o no? Nomás dime Sí o no Tú di Aquí te hay una regla ¿Eh? Sí o no Que así está bien, hermana Que a él no le andan gustando Esas joterías ¿Verdad que no, mi amor? Dice ¿Cuántos llevas? Ni uno Hermanacarime Madre En loba Dice Elizabeth ¿Y la cirugía de los labios ¿Para cuándo? Pues ahora que junte Vale Me gustaría verte jugar A la cuija en vivo Ay no, Javier Estás loco Vanessa El Danny Flow Dijo en un en vivo Que te andaba buscando Para grabar el video Del remix De martillazo en el ano Pero ahí te lo iba A dar en el hocico Ay, tan mendejo Ahora que me lo va a dar En el hocico Ay, pinches terras Ay, vas a ver Danny Flow ¿Cómo que vas a dar? De por sí que no estás viendo Que ya tengo el hocico Bien floreado Y tú me quieres dar otro Pues cómo quedrás Que quede Ay, Nora Así como culo de mandril No, estás loco Danny Flow Por favor Ten consideración Ya de mi hocico Ay, ¿por qué no dijiste? Se lo doy en el ano No, en el hocico Ay, no Me quedé fría Hermanas Mándenme el socorrito De mujer Perra No manchen Mira Ay, no van a ver A ver Ya me cayó Otro socorrito Dice Capital Damián Romovane Visitarías a las oficinas De Monterrey Cuarenta Este, sí, hermana Sí, las he visitado La otra vez las visité A mis hermanas Allá andaba Nomás que no grabe Hermana Es que no grabo En oficinas Que no sean las mías Porque a veces a las chicas No les gusta que las graben De mujer Dice Elizabeth Vane Permite mandar a la verga A toda la gente Idiota Que opina de tu vida personal Como si fuesen sus dueños Todos esos son Unos infelices Sin vida Gracias, pirra Dice Iván Luna Ya sé Ya sé Esa cosa que tenía en el gogote Tía Vane Te amamos Mándame saludos A las tewis De mujer Dice Yoba Erika Hola Isvan Esa saludos Desde mi cama En modo No me muevo Para que mi esposo No me diga Ya duérmete Pues ponte los audífonos Hermana Y a tu esposo Dale un codazo De mi parte Cállese culero Así hermana Así Mijo Si o no Si tu esposa No te deja ver Lo que tú quieres Que le das Un patadón en el mero Cico Cállese hija De la chingada Dice que mínimo Ay mijo En vez de que digan No, no Pues yo me duermo Mi ruca es mi ruca Ya ves mijo Por eso está soltero Tía Vanegrita Auxilio Me quieren violar Auxilio Me quieren violar El hombre está acá Ya se la sacó Y se la está chaqueteando Quiere poseer mi cuerpo Por favor Auxilio Me quieren violar Ya hermana Porque si van a venir Las personas Y le van a pegar al muchacho No se crean Es broma El muchacho Está bien a gusto Ya hermana Que tal si es el único Que está deseando Y mi cuerpo en la noche Y ustedes me lo van a espantar Ay no Picha espérate Vane hoy Vi a mi amix Para que yito Y no se le paró Dice Omar Pues es que ya no te le antojas Hermana Ya te le das asco Fíjate que cuando ya Tu marido no se le para La riata Es porque ya le estás provocando Asco hermana Y ni te enojes Ni te enojes Tú tienes la culpa También perra También no le quieres Chupar el culo Aunque lo traigan Gediondo Ni modo hermana Es tu culpa Así que si usted Quiere seguir con su marido Háganle todas sus fantasías Luego no se queje Ay es que ya no me chupa La cangurera Por algo será No se la ha de lavar Por algo será Dice Precious Hermana Mándame saludos A Isaac Rendón La más torcida De Hermosillo Te amamos Saludos bebé Dice Vane Dime tres canciones Que te gustan mucho Tres canciones Que me gustan mucho Este La de Ya me ha dicho Que soy buena Para nada Y que el aire De nanana Está de más Me han clavado En la vergota En la panocha Ah no Esta hermana La otra es la de Vuelo a soledad Con alguien Diferente De un amor Con uno Con uno Ya los Tienen Me siento Tan cansada De llorar Esa es otra Hermana Y la otra Es la que yo le dedico A mi mamá Que se llama Ay como se llama Hermanas Ay ese mariachi Siempre se la dedico A mi mamá A ver Dejen a busco Hermana Esa me gusta Porque siempre se la dedico A mi mamá A ver Díganme Canciones Que cantan Los mariachis A otra Le digo Hermana Porque estoy Bien tonta A ver Siempre que yo Hagan esto Hermana Cuando contraten Un mariachis Pongan el Google Para ver Que canción Que canción Tengo uno Como estúpida Viendo a ver Que canción A una le tocan A ver A ver A otra les voy a decir Hermana Hermoso cariño Hermanas Esa canción Esa canción Yo se la canto Mucho A mi sagrada Madre Siempre se la dedico Y dedíquenle Canciones a su madre Y llévenle Flores en vida Hermanas En vida Porque fíjense Les voy a decir Una cosa Pitos Óiganlo bien Pitos Borracheras Disque amigos Hay muchos Hermanas Madre Solo hay una Así que en vida Hermanas Llévenle mariachis Sus flores Llévenle sus florecitas Que las huela Que las vea Hermana Luego llegan Ya están muertas Y les llegan Con unos ramotes Ya pa' qué Ya se murió Ni modo que se levante Y diga Ay hijo Que bonito ramo Y se vuelva a morir No Verá que no Ahorita Que le agradezca Que usted vea la expresión Que hace su mamá Cuando le lleve mariachis Yo ya le he llevado Varias veces mariachis A mi mamá Dice Panemies Está por afuera Tocando la puerta ¿Qué hago? Mándalo A chingar a su madre Hermana No, no te creas Ábrele Inca Te pídele Perdón Hermana Pues tú ya sabes Bebé Le mostré un video tuyo A mi madre Ahora ya está Chutando todos los videos En casa Todo lo que da Llego del trabajo Y escuchando a las de apelo Ah, me encanta Saludos desde Sacramento Gracias Luis Y saludos a tu santa madre Dice Vanessa Canta malas decisiones Versión 4K Sabes lo que pasa Cuando estamos solos Tiqui, tiqui, tiqui Me puse bien putita Para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila Le quiero ver Dice El mono de alambre Se la dedicas a tu mamá A la tuya Sergio El mono de alambre Se la dedico a tu mamá No, a mi mamá Le dedico la de hermoso cariño A la de tu mamá Es la del mono de alambre Dice Vane Hoy ando triste Hoy fui a dormir a mi perrita Por sus tumores Ay corazón Lo siento mucho Vane Si sirvió el truco Se te ve más cachete Verdad que sí hermana Pues fue lo que No, es que ya se me borró Hermana Pues es que también Estaba sudando Como una perra Vane Hoy vas a hacer un trío Con dos morenos Paola no Vane Para tatalonear Tus fans Extrañamos eso Que corretiese el socorrito Y a quien correteo Cabrona A los fantasmas O que vea A quien correteo Tú di Tú di Tú di Tú di hermana Aquí en correteo Me voy a cansar Nomás allá Mira Eres mi primer amor De pasado Dice Elizabeth Mira pasó nomás La del bimbo Y ni me volteó a ver Tía Vane Necesito de un abrazo Tuyo Dice dormir Véngase Estoy un poquito sudada Pero ya se lo digo Nomás por perra Vane Acabo de aventar Un palo Con mi esposo A pelo Y la carpie toda Que hago Para que no pase A poco Se la cajeteaste Toda posta Hazte un lavado Hermana Hazte un lavado Un enjuague bucal Un enjuague anal Y esos enjuagues anales Te sirven muchísimo Hermana Para que no la llenes De caca negra Dice Fes Vane Las travestis De Brasil Son más jotas De que las de México Que Si son más jotas De que Las travestis Estudienses Y así es Estadunidenses Ajá Dice que las jotas De Brasil Son más jotas Que las de México Y que las estadunidenses Pues ahora que vaya a Brasil Te digo Porque pues no he ido a Brasil Corazón Diego Casares Me mandó el poquito Gracias corazón Vanessa Mi abuelito Se llama Ángel Es muy fan tuyo Desde el día Que se la rayaste A Xochitl Galvez Jaja Un saludo Dice Mar Ay saludos Y también a tu abuelito Vane tú Haz todo Como tú Te sientas Feliz No dejes Que los malos Comentarios Manejen tu vida Ya sé Hermana Ya sé Ay allá viene La Pamela Esa es la Pamela Mi amor ¿O no? ¿Eh? No es la Pamela ¿No es una vieja? Ay tengo ganas De ver a la Pamela Mijo Tengo unas ganas De aterrizarse A la Pamela ¿A poco tú no serás Aterrizado a la Pamela Mijo? ¿Por qué? ¿No te cae bien O qué? No A un poco A un poco De aquí No es algo grande ¿Pero eso por qué Mijo? ¿De dónde eres? De aquí De Guadalajara Eres tú Pero ¿Para dónde vives? Ares a Tarenales Ay no manches Bien lejos Mijo ¿Y en qué te vas? Ah tú te la pasas Por acá Echando baizas Y todo Mijo Sí Te das tus encerrones Ahí con Con quien se deje O de vez en cuando Nunca te han agarrado Vatos de aquí Mijo Clientes Que te digan Ven ¿Cuánto me cobras? Nunca se ha parado Un carro para decirte ¿Cuánto me cobras? No Porque luego Se separan los clientes Miren de que les platico Antes andaban aquí Mijo Más este Amiguitos Así Amiguitos tuyos Y luego los clientes Las separaban Y Y se los llevaban A mí me dijo Al que Hice el video de mi esposo Dice que una vez se paró Y que el cliente Le pagó bien Le compró su Así Y que se fueron Que hasta jacuzzi Y todo Si se parara un viejo Y te dijera ¿Qué onda? Te doy 800 Te compro un gramo Y nos encerramos Con jacuzzi Y todo Si te ibas o no La neta La verdad Si mi hijo ¿Para qué dices? La risita lo dice todo Hermana La verdad O sea Pues uno Le hace falta el dinero Hasta yo Mira yo he ido con mujeres Y yo respeto a las mujeres Porque las mujeres Son hermosas Y lindas Pero me he ido con mujeres Y yo antes decía No Ay no yo con mujeres No Yo ya estuve con mujeres Y me pagaron Y no Pues eso no importa Tú viendo el billete También vas a decir Vámonos ¿Sí o no mijo? Ya te echas nada Ni modo Dice Hola Vane Ya te dejé mi like ¿Me puedes mandar Un ritmo tequila? Ritmo tequila Mónica 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 Vane Haz una escena Donde ganas La más draga de mujer Dice Lenny Vane Te amo Aunque estés Toda asquerosa Aguada Abiertota Percudida Y con el hocico Oliendo ¿A qué? Y a ti ¿Qué? Dice Regina Gracias hermana Miren hermana Ya ves Que bonitas cosas Me dicen Mis fans Mis seguidores Ay hermana Qué tierna La verdad Dios te bendiga Hoy mañana Y siempre Por esas palabras Tan hermosas Que me acabas de decir Un besote Con mi hocico Bien gediondo Aquella tique Dice por acá Saludos a mi mamá Se llama América Ramos Desde Guayma Sonora Saludos señora Roseli Dice Tía Vane Cántame las mañanitas Hoy es mi cumpleaños Dice Carlos Ay estas son Las mamaditas Que ya ya hermana Un ratito nada más Darlen Saludos Vanessa Desde Mexicali Te mando un abrazo Y un beso Gracias hermana Hermana Gracias por dejarme Desahogarme Te mando saludos Desde mi yate Con mis 145 maridos En Dubai Dice Iván Luna Ay que barbaras Yo ni marido tengo Y esta tiene 145 maridos Imagínate como le queda El oyote Mijo Como le quedara Ese tremendo oyote Dice Mándame saludos Dice Ingrid Saludos Ingrid Alejandro Vane hace un audio Para mi primo Que se la pasa Haciendo crujil Y parece que están Matando a su vieja Grita Como si viviera solo Y no deja dormir A una Ex Quedante De mi amiga Que es una pelona De labios Leporino De mujer Yoya Pues una de labios Leporino Nunca has tenido Una novia Con labios Leporino Dice que esa Esa es la chupa Bien sabroso Y una viejita También cuando No te nega dientes Pues no te la muerde Ni te lastima Mijo Porque no tiene dientes Entonces por tal motivo No te va a encajar Los colmillos Te la han chupado Que te encajen Los dientes Siempre No te meten Los dientes O te molesta Que te hagan eso No A mi si Mi amor A mi pura lengua Y paladar Mándame un Mónica Mónica Dice Mónica 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 Hermana de mujer Vanessa Hazme un adiós Porque mis vecinos Están a coge y coge Pues inviten Vecinos Inviten por favor Si no van a dejar dormir Porque están a coge y coge Pues inviten Mínimo Hacerles el quehacer O ya Hacerles aire Hermana Con un abaniquito Porque cuando uno está cogiendo Está sude y sude Dice Vane Quiero tu Dani Flow Y el Dan De Leo Dice Gigi López Santi Pon tus manos Otra vez Entre las mías Ven y dime Que me amas Pon tus labios Como ayer Junto a mi oído Ven y dime Que me amas Santi Ah ya van a empezar Con sus letanías Hermana Yeme Hola Vane Yo también quiero Un abrazo tuyo Y que me arrulles Con una canción De cuna Duérmete Niño Duérmete Ya No tienes sueño Mijo Se ve tu cara Como que ya tienes sueño Tienes que te arrulla Aquí entre mis pechos Ven Ven aquí Mira entre mis pechos Ven Aquí te acurrucas Vente Vente Aquí entre mis pechos Te tapo con mi abrigo Mira Vente ¿Quieres o no? No Ah no Que así está bien el muchacho Que le di asco Te di asco Vas a ver Vane Una pregunta Siempre no te operaste No hermana Vane Esa muérdete una chiche Uy Cuenta historias de Cristian La veneno Cristian a la veneno Hermana Sora Pues no la conocí en persona Para contar Ni convivir con ella No va a su Vane Esa muérdete una chiche Tía Vane Le puedes mandar un saludo A mi íntima La morita de mujer Que le encanta Cagarle A los mayates Cagársela a los mayates Que se haga su lavado La cochina Vane Que me alcanza Con cincuenta pesos Y cuatrocientos veinte puntos De la tarjeta del Oxxo Un cachetadón Con toda mi mano En todo el hocico Hermana Por igualada asquerosa Oye ¿Cómo me vas a dar eso? No manches No hermanas Ya ni aquí los clientes Vea mijo ¿Cuánto pagarías Por este acuerdo Tú mi amor? Si fueras millonario Que tú dijeras Te aventaban Nomás esos billetes ¿Cuánto? Y no en peso mexicano En dólares Órale ¿Cuánto mijo? ¿Cuánto mijo? A ver ¿Cien dólares? Ay mijo Tan poquito Va a cien dólares El mayor Pensaba que un millón De dólares Pensé que me iba a decir Ay no Pues es que entonces Soy poquita cosa Para ti mi amor Mira Mira mi cuerpo Mira Mira mi cuerpo Mira mi cuerpo Cómo se enciende Mira mi pucha Dice Tía Vane No he visto El que me gusta Durante un mes Y si le mando Mensajes Para invitarlo A salir Pues lo va Mándaselo hermana No te quedes Con las ganas Recuerda que la vida Solamente se vivió Una vez en la vida Y si te quedas Con eso Le hubiera Un hubiera No hay Hermana Mándaselo 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 Hermana Déjenela Esas 1430 Personas Que están conectadas 628 Hermana Yo me merezco En que sea un like Ya si te perdís No me manda 100 dólares Como me los va a mandar Mi amigo Que me los va a aventar aquí Pues hermana Un like Ahora que si quiere Pues envíeme un socorrido Hermana 50 pesos 420 De puntos De la tarjeta Del Oxxo Y todavía me quedaste A deber Ya es cuerpo Se ve muy mayugado Dice Lenny Ay estás loco Dice Iyari Vane Cuéntanos Que pasó Con el pirro De Leo Porque ya no sales Con él Dice Vane Que le dirías A tu hijo Si te dice Que eres Adicta al crujir Lo acompañaba Hermana Lo acompañaba Mínimo Para lubricarlo Porque si va a ir Y no se va a llevar Lubricante Como buena madre Tengo que ir a ver A inspeccionar Cuáles Se va a meter Cuántos Se va a meter Y cómo Se los va a meter Hermana Y si lo lubricaron O no lo lubricaron Uno no sabe Uno de madre Cuida mucho a sus hijos Hasta para ir a ser crujir Entonces yo como madre Lo cuidaría Hermanas Con todo el dolor De mi corazón Y aunque estuviera viendo Cosas indecentes Que ya no pueda haber Pero hermana Es mi hijo Yo lo tuve entre mi vientre Entre mis pechos Entre mi bucha Entre mi lengua Entre mi corazón Son en una palabra En una palabra En todo mi ser Entonces yo cuidaría Cuidaría de mi hijo Ir a checar A ver cuántas Se va a meter Si le ponga condón Sobre todo Hermanas Sí Como madres Tenemos que hacer eso Dice Te dedico la canción De la empoderadora De la niurca Aquí llegó la emperadora Aquí llegó la más putona Dice La Jackie Es bien falsa No confíes Dice Gambola Merpoiso Vane Que signos O de acá Le respirra Virgo Vane Le puedes mandar Un saludo A Norman Es fan tuyo Y de Santa Lana Del Rey Saludos Norman No hermanas Miren Por más que estoy Haciendo tiempo Para ver si mis hermanas Llegan No ha venido Ni una hija De que ella Tique Ni una Tú has venido Todos los días Aquí mi hijo Y si vienen Las muchachas Aquí en la esquina O aquí no se para Ni una Pues Ahí viste Aquí está Está en la esquina Pero ahí le diste No Sí Ahora no vino Ni una El lunes No Bueno ya Ya martes No Que no viene Ya ni una Hermano Porque será Mi hijo Que ya no vio Es que como ya No vengo Todos los fines De semana A que sé De veras Pues a de veras Vane Haces que salga Haces que Este Tía Vane Hazle La prueba Del añejo Al chacal Dice Santi No Hermana Eso es solamente En mi show Aquí no ando Haciendo pruebas De añejos Aquí no Eso nada más En mi show De vieja De mujer De chava Tía Vane Dile a Zaid Que me gusta Y que me haga caso El perro Zaid Dale caso Pues que tú también Légale con la cartera Llena de billetes Corazón Pues como quieres Que te relengüete el culo Si no le das ni siquiera Ni 500 pesos No Yes No cabrona Dale dinerito No sea esta caña Guapa Dice Regina Pira no tienen turno matutino En la mañana Ya es muy tarde Para transmitir No Hermana Mira los padrinos mágicos Como van Me quedé fría Van en chinga Hermana Verá que sí Hoy Hoy ahí vienen De regreso Miren Miren Ay mijo A donde irán Hasta rechinaron Llanta Vane Que paso Con tu verdadera Marido No que ya te ibas A casar de chava Dice Alejandro Cris Vane El que me gusta No me pela Que hago Ya les dije Hermana Pues es que no tienen dinero Son pobres Ahora sí que la que no tiene marido Es porque es pobre Ni siquiera porque es bonita O está acuerpada No Eso vale Eso déjenlo ya en el pasado Ahora es porque es pobre Vane Por favor Haz un audio Para que en las mañanas Los tojos de la ciudad de México Dejen entrar al último vagón Que por hacer cruji No despejan La entrada Pues por perras Hermanas Lo otro día vi que alguien Los grabó De un coche Iban así Pa 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 Ay ya no tenemos Perdón de Dios Los jotos Hermana Donde quiera Queremos hacer cruji Y andar de mañosas Se los juro Se los juro No no ya hermana Por eso es que ya Este Un día se va a acabar el mundo Hermana Por tanto joterio Y por mañosos Los jotos Que donde quiera Hermana Ya no respetan Ya no respetan Ya respeten Por favor Poquito tengan Madre Consideración De una de mujer Hermanas Luego una se quiere Sentar en el último vagón Y toda llena de mecos Y una de mujer Que culpa tiene De llegar y sentarse Y toda la banca Llena de mecos O de caca No hermanas Ya pinches jotos Tengan consideración De nosotras las mujeres Y géneros Y de los hombres machos Cabeza del gato bodeguero Por favor Pinches jotos Ay no mal les digo Ya hagan su cochinero allá Va a ver por qué no lo hacen A un ladito De su sagrada madre Ahí vayan a ser crujín culeros Al lado de su pinche madre Ahí deberían de que se los cojan Ahí delante de su madre Y que le avienten ahí los mecos Ahí en el piso A ver por qué no hacen culeros Vean Chesmañosos jotillos Uy Oye Oye mi hijo me da coraje Mira ya está Se me quiere ir la boca del lado Mira Ay no no Tanto coraje ¿Qué signo eres Virgo hermana? Van en una escena del Oscar Cuando ganes a la mejor actriz cómica Por tu papel en la jaula de las gallinas Es verdad que Leo te robó Dice Belindius No se saquen la caca Dice Maris Vanela Flow Ha dicho que las oficinas han tenido Como que un ambiente peligroso Cuídate Dice Ricardo Yo digo que le metas el dedo En el asíforo al chacal Que está contigo Y empieces a gritar Están aventando balazos Ay me mandaron el poquito Rey Col Dice mi van hermosa Por favor mándame saludos A la página más perra Que bonita de Facebook Y dedícanos la estrofa De la canción de contexto Mugler Saludos desde Mérida, Yucatán A la página Rey Col MX Madre de las madres Diosa del tequila y del mezcal Resurge de entre las cenizas perra Manifiestate Perra 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 Ya albana Ya Ya ve a mi amor Y es que se me va a sacar una chicha Y el muchacho nos está subiendo A ver a qué va a ser La chicha esta No se me va a salir Se me va a salir Pero un huevo mijo Por eso también A abrir las patas Para mí también vas a abrir Cómo se me ve el huevo Dice Que Bane lea Dice Jacob Tía Bane Una escena en la que te ríes Como desquiciada Dice Santi Jacob pues yo estoy leyendo Pues quién más está conmigo El fantasma o qué Yo estoy ley No mira hermana Por más que quiero que lleguen las Las cestas Ay hermana Qué güera ¿Dónde vas? Sí hermana ¿Ya dónde vas? Ay igual que yo hermana ¿Sí? ¿Y dónde va? Pues ya se fue de paso La panocha bien apretada ¿A poco? Ay qué rico Pues dile que le meto un dedito Para ver si es cierto A la cabrona ¿Eh? Pues vénganse Estaciónate cabrona Qué rubia anda Sé que perras Ay tú vente hermana Que te valga Mira Dicen que bien putas Y que tienen la panocha Bien apretada Y que vienen de putear Mis hermanas Les digo que a las mujeres Somos más cabronas Hermana Qué bonitas Pero qué bueno hermana Qué bueno hermana Que le saquen dinero A las nalgas Pues de andarlas dando gratis Hermana Sacarles dinero Pinches viejos Todo quieren hermana De a gratis Nada tan cabronas Ya ni mi rasurada De panocha hermanas No Si no pues así Me la dejo peluda De todos modos hermana No, no El chiste es que si voy a sacar dinero Es porque por los viejos Me van a dar dinero Qué guapas y acuerpadas Cabronas Mira nada más Qué rico hermana Estoy en vivo Por si quieren salir O no Ay vente hermana A ver yo la tomo café No, no vas a salir hermana Déjalo volteo un poquito Para acá Porque las muchachas No quieren salir Vente Ay qué guapas cabronas Muy rubia Y tú hermana De dónde vienes A vente putear Es la que tiene La pucha bien chiquita Ay a poco la tienes Bien chiquita hermana A ver Dame la presentación Enseñala en el en vivo Perra A ver si te contratan A poco si tienes bien chiquita Tu pucha hermana Ay cabrona Se me va a parar No me andes diciendo eso No, es que no me andes diciendo eso Hermana Porque ando buscando Una apretadita ¿Y a poco si vienen De putear o no? Sí Sí hermana ¿Y cómo les fue hoy? A ver platiquen Ay puto Les solía el culo Les solía el culo ¿A quién? Sí, muy grosos Cricosos ¿A quién? A los vatos ¿Trabajan por la página? ¿Por qué? Por el score Por eso, por la página ¿A poco? Y los mandaron a la verga Sí Sí, pero les pagaron bien Pues sí, nos querían renovar Y no, les solía el culo Les dijimos No, que dios Pues bien, esos cricosos Luego andan buscando J Porque quieren que les metan la verga ¿Sí o no? No querían que les metieran el dedo ¿Sí te maté a ti? No, el vení se le paraba No, por eso Pero no querían que les metan Porque luego los cricosos Se les hace así el culito Sí ¿Y por qué les solía el culo? ¿Se los abrieron o qué? Mira, como tres días de pedo A esta perra le gusta ver la ira Préstame a la vista ¡Ah, cabrona! ¿Y qué te dijeron? Ten la puchita bien apretadita Sí No, una vez se le cogieron en la penal Y sí o no, perra, lloraste Sí, porque la tenía muy grandota Tenía canicas Ay, así Sí, no, todo desgarrado Ay, no, hermana, no Yo no hubiera dejado Pero ¿A poco tú te vas a la pena? Sí, hermana Dicen que ahí les pagan bien ¿Verdad que sí? A mí ya me habían dicho Y a mí ya me habían hablado una vez de ahí Pero a mí me daba miedo, hermana No, está chido Que hasta talonean allá adentro Sí Sí, verdad que sí Hay un bar de putas ahí ¿A poco? Sí, te goleas y todo Ay, hermana Pues llévenme, cabronas Vámonos Sí, nomás dile Nomás que mi hermana es con palaca en piso No falta que el viejo mañoso quiera Un día me llevas Si les gustaron Pues ándale, pues llévenme, hermana Un día me dicen Para mi cumpleaños vinieron a buscarte a ti ¿Quién? Una amiga que te quería llevar a la vista A poco, ay, hermana Pues yo creo que andaba por allá Es que no andaba en los shows o en eso Sí Pero sí, hermana Cuando salga así Háblenme por mi Instagram ¿Sí saben cuál es mi Instagram? Mándeme, cabrona Tenemos un evento acá en la prisión Y ya me dejó Ay, si tengo ganas de vivir esa experiencia, hermana Quiero que me agarre un reo No, yo lo quiero agarrar a él No, para que chicos Que me agarre a mí Yo, órale Órale, hermana Pues es lo que andan buscando los viejos ¿Sí o no? ¿Cómo entran? Ay, sí, la verdad Ya ven, hermana ¿Se hay de todo en la viña del señor? ¿Va que sí? ¿Va que es más rico ser puta, hermana? La verdad ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermana? Llegas con tu ¿Por qué te va a tener el esposo? Porque te va el papá de tu hijo ¡Ay! Llegas con tu dinerito bien a gusto Todo se quita la pensión Hasta carro traen cabrona y todo, eh ¿Ya vieron, hermanas? Y usted dándolas por unas cervezas, no ¿Y ustedes qué le dicen a esas mujeres que nomás van al antro a dar las nalgas por dos cervezas? También a pendejas Ahí están Y la dicen dos mujeres sin género, eh La verdad No, porque no va a decir El Joto no sabe, hermana Ellas son, ¿qué? ¿Se puede decir, hermana? Putas Putas Escores, hermanas Y ellas vienen a dar, no las nalgas por una cerveza, no Por un buen cheque Haban cuajadas ahorita Sí, ya dormí Estaba bien a gusto, ¿verdad? Vamos a ir a tragar tacos Ay, qué rico, hermana, aprovecho Provecho, hermana Sí, hermana Y cuerpazo, eh Cuerpazo ¿Te hiciste la lipo? Sí Sí, verdad Cuerpazo No, no Y las chichotas, hermana Qué bien, hermana Felicidades Sigan así de putotas, hermana, eh Sí Y que la gente, qué putas Sí, ya mucha honra Cuando te mantengan o te den dinero Entonces, sí ¿A poco? Ay, cabrona Y te le sientas así Ay, cabrona Adiós, hermanas Con cuidado, eh Sigan así de putas, culeras Adiós Adiós Miran, hermanas También acuerpadas Mis hermanas Y la de la panochita chiquita Mi hermana Que dice que está bien chiquita Su panochita Me quedé fría, eh GPI Dice Mar Hermana, oyes Estoy cerradita De mis 145 maridos Aquí en Dubái Son gallinas Y oyes Vale, tengo 14 Y tengo ganas de verga ¿Qué hago? Saludos, pirra Mira el viejo Se la puacha Que te hará cabiendo También a mis hermanas Es que las dos Si las están acuerpadísimas Y carrazos Que traen Hermana, es que la verdad Ser puta Si deja Hermana Si es lista Porque si es puta pendeja Hermana Que se entrega a muerte Por poquito dinero No, hermana Pues no va a salir del hoyo Pero si es de las que Aunque esté guapo Yo le voy a sacar hasta Hasta los pedos Al cabrón Claro, hermana Yo de esas soy Hermana puta De las que Nomás ando buscando dinero Tía Vane Invítame a la penal Y tú así Y yo así Y yo también Quiero vivir esa experiencia Pues dicen ellas Vane, dile a la Bampi Que le voy a dar Su media hora De carácter Extraño Vane, ¿quién es el chacal Que se estaba Asome y asome Entre los arbustos De atrás Pues aquí está Hermana Aquí está Ella, hermana Pues dicen las muchachas Que eso pasa en la penal Será cierto Será verdad Será mentira Será la vieja del otro día Yo no sé, hermana Se oye, se rumora Se comenta Que eso pasa Yo no sé Yo no sé Pero mirá Las muchachas Pues ellas son Putas así Ellas dijeron Y ellas se expresaron así Porque a mí no me gusta Expresarme de nadie más Que de mí misma Que yo soy eso Dice hola Vanessa Ayúdame a bufar Un primo Jota Que le robó el carro A mi mamá Se llama Eric Guillén Lluviano La conoce La comunidad Quema la hermosa Saludos de mujer Locos Tía Vane Quiero comprar tu muñeca ¿Cuándo la van a vender? Pues ya ahora que esté en corazón Ya que estén Yo las voy a vender Hermanas Pues yo ya me voy a despedir Hermanas Muchas gracias Por mandarme El dejarme like Pues no me mandan un socorrito Para quedarme otro ratito Más aquí con ustedes Entonces pues yo ya me voy Ya me voy A comerme mi pan De 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 Cricoso Mi pan cricoso Y mi vaso de leche Dice No No Pues ya me voy Hermana Pues ni deja Like Bueno Dices tú Bueno No dejar un socorrito Está bien Hermana Pero no deja Ni like Ay no Hermana Pues yo ya me voy Así porque nada más Estoy hablable Como pendeja Y ni el like Dejan Hermanas Oyes Si me mandan ahorita Mil dólares Hermana Me quedo toda la noche Aunque esté yo dormida Pero yo me quedo aquí Toda la noche Hermana Con ustedes Dice Vane Te amo Dice Yane Gracias Vanessa Soy pobre Dice Jacob Hermana Pues déjame tu like Hola Vane Puedes hacer un audio A mi sobrina No se quiere dormir Por estar en el teléfono Se llama Regina Barbosa Regina Barbosa Cabrona Duérmete yo Ay pero Cuantos años tiene Porque qué tal Si le digo yo Una grosería Y está chiquita Vane Me puedes hacer El enema Con listerine Ay hermana Te va a arder Pues ya de una vez Háztelo con este Con Ay cómo se llama Gel antibacterial Hermana Una vez le puse gel antibacterial A un viejo En vez de lubricante Y hoy se agarró Como peor Ay Qué me pusiste Me ardió Ay mi amor Perdóname Es que me confundí Hermana Ay no Y no Fue malda Es que nos arrejolamos En oscuro Y de repente Ay qué me pusiste Ay hermana Qué vergüenza Y la que apriete Dice Elizabeth Mira Mándame saludos A mi amigo Santiago Que es bien jotilla De mujer Dice Yoba Tía Vane Mándame un saludo Dice David Lenin No el chacal No el chacal que está Entre los arbustos De donde están Los baños De la oficina Ay cuál Aquí no hay nadie ¿Quién anda ahí mijo? Que entre los baños De los arbustos Yo no veo a nadie Están locos No hay nadie No me asusten Hermanas Y la que apriete Pues tú ya no Ya ni aprietas Hermana Bueno ahora sí Yo me despido Hermanas Dejen el like Y aunque no esté en vivo Usted puede dejar El socorrito En cualquiera De mis videos Usted puede dejar El socorrito Como propina Y si no puede dejar Socorrito Pues déjen el like Hermana Sale Yo me despido Vanesa Labios 4K De mujer Hermanas Hagan un paro También suscríbanse En mi otro canal De Agüita y Buenos Pensamientos Vanesa Vázquez Labios 4K Háganme paro Para llegar también A los 100 mil suscriptores Ya este canal Ya se verificó Ya tiene la palomita De que ya es verídico Mi canal Sale Les mando saludos Y que tengan Una excelente noche Mañana Nos vemos en Monterrey Hermanas Bye Para que vayan a ver El programa De mitad y mitad Del miércoles A las 9 de la noche Sofía descansa Vane Yo voy a mirar Tus otros videos Y me lo voy a chaquetear Hasta que me duerma Ok Sofía Échale ganas Hermana Te mando saludos Y me lo voy a chaquetear